Hola que tal amigos y amigas gracias por estar aquí bienvenidos a VAS Sports vuestro canal de deportes hoy toca comentar y analizar lo que ha sucedido en el mundial de balonmano mundial que se ha disputado en polonia y en suecia y que ha estado realmente entretenido y que también era decisivo para los Juegos Olímpicos ya que el ganador de este evento se clasifica directamente para París 2024. Hacemos este análisis después de analizar y comentar lo que sucedió en el Open de Australia ayer domingo para los que todavía no habéis visto el vídeo os dejo por aquí la tarjetita donde analizamos el triunfo de Novak Djokovic el papel de todos los españoles y lo que ha sucedido en todas las categorías del torneo pero ahora toca hablar de balonmano en un mundial apasionante donde la selección de Dinamarca se ha alzado con la victoria por tercera vez consecutiva son tres los mundiales que tienen los daneses en sus vitrinas y los tres los han alcanzado de forma consecutiva una Dinamarca imparable una máquina de hacer goles en todos los partidos ha marcado más de 30 goles excepto en semifinales contra España que se quedó en 26 luego hablaremos un poquito de eso y Dinamarca también ha ganado todos sus partidos todos excepto en la main round donde empató a 32 con Croacia pero el resto de partidos los han contado por victorias una Dinamarca que se impuso en la final a Francia por 34 a 29 yendo siempre por delante en el marcador no dando opciones reales a los franceses de conseguir la victoria y rompiendo definitivamente el partido en los últimos minutos tanto el rendimiento defensivo y el ofensivo de los daneses ha sido espectacular lo fácil sería hablar de Mikel Hansen la gran estrella de Dinamarca en los últimos años y uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano sin ninguna duda Mikel Hansen el martillo de Thor como le llama le llamamos los seguidores y seleccionados al balonmano ha hecho un poco de mentor ha pasado un poquito el relevo generacional a algunos de sus compañeros como ahora veremos y es que a pesar de ser uno de los máximos anotadores del torneo en la final tan solo anotó un tanto cosa rara en él pero estuvo más implicado en acciones defensivas que ofensivas también lo fácil sería hablar de Niklas Landin aquí le vemos en el partido de semifinales contra España Landin fue decisivo en semifinales hizo 15 paradas a la selección española fue un auténtico muro para los hispanos pero en la final no estuvo del todo acertado sobre todo en esa en esa primera parte que es mayormente cuando ha jugado y tuvo que dar el relevo a su compañero Kevin Mohler del cual vamos a hablar un poquito después aún así pues Landin también ha sido decisivo aunque no tanto en la final sí que han sido otros compañeros tanto de Mikel Hansen como Landin los que han tomado el relevo en esta final el que más de todos ellos Rasmus Smitsch que ha anotado 10 goles en 11 lanzamientos el central del Vespren que además venía arrastrando una lesión importante que la ha mantenido fuera de combate durante la mayor parte del torneo pero apareció en el momento más oportuno en la gran final 10 tantos dando una lesión absoluta de juego tanto ofensiva como defensivamente defensivamente fue un muro para los franceses y ofensivamente pues palabras mayores convertir 10 goles en 11 lanzamientos en una final del mundial también tenemos que hablar de Simon Pizklik que es una de las grandes promesas del balonmano danés ahora mismo más que una promesa se podría decir que es una realidad es así es un jugador muy interesante un jugador muy veloz muy difícil de detectar para las defensas rivales y lo ha demostrado en este campeonato nueve goles ha marcado en la final seis de ellos en el primer tiempo que ayudaron a Dinamarca a dispararse en el marcador tan solo tiene 22 años y forma parte del GOG Handball equipo danés que tiene una cantera que es fuente inagotable de talento se habla mucho de que el Flensburg alemán está interesado en el fichaje de Pizklik pero le va a costar cerrarlo porque no creo yo que el GOG Handball lo suelte así como así y más después de estas tremendas actuaciones durante el mundial Simon Pizklik el jugador danés un jugador muy a tener en cuenta y que seguro que va a marcar el balonmano mundial durante los próximos años y también tenemos que hablar por supuesto de Kevin Mohler un portero con buen rendimiento pero que siempre ha estado a la sombra de Niklas Landín que es una de las grandes estrellas del balonmano danés y del balonmano mundial Mohler siempre ha estado un poquito a la sombra pero en verdad es muy buen portero sobre todo quienes seguís más el balonmano a nivel nacional sabréis que Kevin Mohler fue portero del Barcelona desde 2018 hasta 2021 ahora está jugando en el Flensburg y es un portero muy fiable que siempre da muy buen rendimiento y que ha sido decisivo para que Dinamarca haya ganado este mundial ha salido en el segundo tiempo de la final y todo y lo que no hizo su compañero Landín que fue estar acertado en el primer tiempo lo hizo Kevin Mohler en el segundo siendo una auténtica pesadilla para los lanzadores franceses por parte de Francia pues bueno destacar que ha habido otros jugadores que han tomado un poquito el relevo de Nikola Karabatic que ha estado bastante desaparecido en esta final se esperaba quizás un poquito más de él en cambio pues tenemos que hablar de otros jugadores como Nedim Remili el jugador francés que está jugando actualmente en el Kiels polaco seis goles cinco de ellos en el primer tiempo para contener un poquito la sangría ya que Dinamarca dio un auténtico festival ofensivo sobre todo en el primer tiempo pero bueno gracias a los goles de Nedim Remili en gran parte Francia pudo mantener el tipo y evitar que la ventaja danesa se disparase de hecho Francia hubo varios tramos del partido que a pesar de ir por detrás fue haciendo la goma se puso a un gol en en algunos instantes aunque Dinamarca siempre controló muy bien esa reacción y a mí por lo menos en ningún momento me dio la sensación de que Francia tuviese demasiadas opciones de superar a Dinamarca tal y como estaban jugando los daneses y también de Francia como no destacar a Dicament el jugador del Barcelona cinco tantos un jugador que bueno si habéis visto más vídeos que hemos hecho aquí en VAS Sports de balonmano es un jugador que me encanta un jugador con una potencia brutal muy rápido con un grandísimo lanzamiento exterior también jugador muy difícil de parar a mí me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama mundial y Dicament sí ha hecho cinco goles quizás esperaba un poquito más de él que tirase un poquito más del carro en los momentos decisivos pero también hay que decir que la defensa danesa ha estado muy bien y no le ha dejado prodigarse en exceso en las jugadas de ataque y esto lo estamos diciendo habiendo anotado Dicament cinco goles que están muy bien lo que pasa es que claro luego ves los diez goles que han marcado el mejor jugador del equipo rival y claro parecen pocos pero en cualquier caso Dicament es ahora mismo uno de los líderes de Francia sin ninguna duda Dinamarca campeona del mundo Francia segunda posición Francia ya estaba clasificada para los Juegos Olímpicos como anfitriona Dinamarca logra esa plaza directa para París 2024 además de su tercer mundial seguido Francia que es la selección que más mundiales tiene con seis tendrá que esperar para sumar su séptimo entorchado mundial vamos ahora con la batalla por la medalla de bronce donde los hispanos lo han vuelto a hacer la selección española consigue su décima medalla en los últimos 12 grandes torneos internacionales estamos hablando de que en los últimos 12 torneos sólo se han bajado del podio en dos ocasiones y en esas dos ocasiones han sido cuartos bien es verdad que ahora mismo o sea que España ha tenido una generación brutal pero es que ahora mismo estamos en un relevo generacional y España sigue sumando medallas y sigue aferrándose a ese espíritu competitivo que siempre han tenido puede que por calidad no sea de los mejores equipos de los equipos top pero sí por razas y por garras y por espíritu de equipo todo eso es lo que hace que los hispanos sean un rival muy muy difícil de debatir así que medalla de bronce para España que también consigue plaza para ese preolímpico de París 2024 y con la sensación de que esta medalla de bronce también es un pequeño milagro hay que hay que decir que España pasa mucho su buen rendimiento en la defensa y hay que decir que ha sido el único equipo el único que ha conseguido que Dinamarca haya anotado menos de 30 goles en un partido en el partido de semifinales 26-23 ganó Dinamarca y España pudo contenerles aunque luego el acierto en portería de Niklas Landín pues quitó las opciones a los hispanos de pasar a la gran final en cualquier caso muy merecida esta medalla de bronce un grandísimo resultado también pues bueno forma parte del pequeño milagro ese final de partido en cuartos frente a Noruega partido que se ganó 35-34 después de dos prórrogas dos prórrogas y al final del tiempo reglamentario ese gol salvador de Álex Duseváyev también se puede calificar de milagro Noruega entraba en esos últimos 20 segundos del partido con un gol de ventaja con posesión pero cometieron pasivo no quisieron atacar eso los árbitros lo vieron rápido y a España le dio tiempo a construir una jugada rápida de ataque en la que Álex Duseváyev anotó ese gol en el último segundo que dio derecho a España a disputar la prórroga y tras dos prórrogas y mucho sufrimiento logró pasar a semifinales en el partido por el tercer y cuarto puesto ha vencido a Suecia 36-39 en un partido donde España también jugaba contra la presión ambiental no olvidemos que Suecia es uno de los anfitriones del torneo y Suecia jugaba ante 22.000 personas que estaban apoyando al equipo con lo cual más mérito todavía el haberse impuesto a la selección sueca los más destacados de España en este europeo por supuesto Gonzalo Pérez de Vargas que es ahora mismo pues uno de los mejores porteros del mundo sin ninguna duda el portero del Barça que aún así no tuvo un buen papel en el partido por el bronce no tuvo esa fiabilidad que siempre tiene pero aún así ha sido decisivo para que España pueda llegar hasta aquí en el mismo partido de cuartos contra Noruega detuvo el último lanzamiento de los noruegos en la segunda prórroga y le dio la victoria a España y luego un montón de intervenciones colosales que le han dado mucha seguridad también a España en defensa yo creo que ahora mismo a nivel de porteros mundiales por encima sólo veo a Niklas Landín no veo a ningún otro portero del mundo que sea superior en este momento a Pérez de Vargas lo digo con total convencimiento amigos y amigas de VS Sports sin embargo la estrella en la portería de España en el partido por la medalla de bronce ha sido Rodrigo Corrales el meta del Vespre en húngaro que revolucionó el partido un partido que estaba siendo un festival ofensivo por parte de ambos equipos pero sobre todo de Suecia de hecho al descanso Suecia iba ganando 22-18 a España pero la entrada de Rodrigo Corrales en el segundo tiempo lo cambia todo el meta gallego consiguió hacer cuatro paradas en los primeros cinco minutos de la segunda parte y ahí España pudo cerrar esa brecha pudo remontar el partido y pudo ponerse por delante para ya no volver a soltar en ningún momento la cabeza en el marcador del choque así que espectacular Rodrigo Corrales un portero que quizás le pasa como le pasa en Dinamarca también a Kevin Moller que viva la sombra de Landín pues Rodrigo Corrales es un portero excelente que vive un poco a la sombra también de Pérez de Vargas y aquí ha tenido el premio a su constancia y a su buena labor en la portería también pues me ha gustado mucho Adrián Figueras el jugador del Chartres francés que ha hecho una actuación perfecta desde el punto de vista ofensivo nueve goles en nueve lanzamientos en este partido por el bronce 100% de efectividad es absolutamente espectacular Adrián que ha comandado el ataque del equipo español con mucho éxito si bien es verdad que España pasa un poco su estrategia de juego en la defensa en los cambios tácticos en la defensa de hecho no sólo remontó este partido por la entrada de Rodrigo Corrales sino también por el cambio táctico en defensa del 6-0 se pasó al 5-1 con Odriozola de avanzado y eso entorpeció mucho los ataques suecos. Adrián Figueras nueve goles en nueve lanzamientos la gran estrella de España en este partido por el bronce aunque también fue decisivo Álex Duseváyev que yo creo que en estos momentos podría considerarse quizás el líder de esta renovada selección española que está haciendo muy bien ese relevo generacional siete goles marcó el jugador del Kiels en este partido por el bronce y sobre todo pues bueno ha patentado ese lanzamiento por debajo de la cadera que es súper potente imposible para los porteros y altamente efectivo. Álex Duseváyev con esos siete tantos ha sido muy importante en el triunfo español. También me ha gustado mucho Ángel Fernández un jugador que siempre es muy fiable tanto en ataque como en defensa en esta ocasión el jugador del Limoges francés fue el autor de cinco tantos cinco tantos que también fueron decisivos a pesar de que en este partido no ha jugado mucho para entorpecer el ataque de Suecia y fortalecer la defensa Jordi Rivera el seleccionador prefirió jugar muchos minutos con Miguel Sánchez jugador que es especialista defensivo y cuyo rendimiento ha sido francamente bueno para detener los ataques del equipo anfitrión. En cualquier caso Ángel Fernández cuando ha salido ha sido muy resolutivo en ataque y con esos cinco goles también ha sido decisivo sin olvidar por supuesto a otros jugadores como Ferran Solé o Agustín Casado que han hecho un papel extraordinario en el juego de ataque. Por parte de Suecia pues bueno hay que decir que su capitán y líder Godzlinson ha sido baja tanto en semifinales como en el partido por el bronce por una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda lo cual pues bueno eso también ha lastrado un poquito a Suecia pero sin embargo tenemos que destacar el papel de Jampus Wayne el jugador del Barça que se ha llevado el MVP del partido con nueve goles sobre todo en el primer tiempo volvió totalmente loco a la defensa española no sabían pararlo se escurría muy muy bien este jugador jugador muy peligroso los que sigáis la Liga Sobal seguro que me dais la razón en que es un jugador con una calidad excelsa y Jampus Wayne le complicó mucho la vida a España que sin embargo lo supo frenar sobre todo en los minutos finales. Aún así se ha llevado el MVP del partido para mí está muy bien que el MVP del partido también lo puedan ganar jugadores del equipo que no ha vencido en eso también consiste un poco la deportividad pero para mí el MVP del partido se lo podía haber llevado perfectamente Adria Figueras que firmó nueve goles en nueve lanzamientos y fue muy importante en el ataque español aún así Wayne hizo un muy buen un muy buen choque y Suecia yo creo que a pesar de haberse quedado sin medalla yo creo que los suecos tienen que estar contentos por el gran rendimiento que han dado ante su afición bien es verdad que quedarse sin medalla es doloroso pero yo creo que la afición sueca se puede ir satisfecha por la gran imagen que ha dado su equipo. Esto amigos y amigas ha sido un poco lo más destacado de este mundial de balonmano mundial donde los hispanos han vuelto a cumplir han vuelto a colgarse otro metal podríamos decir que con la selección española de balonmano en lo extraordinario se convierte en algo habitual nos tienen muy bien acostumbrados 100 medallas en los últimos 12 grandes eventos las estadísticas hablan por sí solas y en el horizonte pues bueno tenemos los juegos de París 2024 en los que si todo sigue así España va a partir como una de las candidatas a medalla sin ninguna duda y todo esto pues bueno a pesar de no tener una liga doméstica competitiva a pesar pues bueno de que las grandes estrellas españolas tienen que irse al extranjero para obtener más reconocimiento el día que todo esto mejore pues estaríamos todavía mejor de lo que estamos aunque desde la federación se está haciendo muy bien las cosas al nivel de selección falta que también se hagan bien las cosas a nivel de clubes y hasta aquí un poco este resumen amigos y amigas si os ha gustado el vídeo podéis dejar like podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este mundial de balonmano si creéis que la selección española nos va a dar más alegría los próximos años si creéis que dinamarca es una selección batible y también si creéis que pueden seguir ganando mundiales y grandes campeonatos como hasta ahora un abrazo amigos y amigas de VAS Sports y gracias por estar ahí disfrutad del buen deporte chao chao